En la plataforma Pasos Gigantes es muy sencillo aprender geografía. Simplemente accesamos a www.iea.gov.mx, diagonal Pasos Gigantes. Ingresemos, por ejemplo, al portal de Primaria. En Asignaturas, seleccionemos Geografía. Ahí encontraremos contenidos relacionados a la materia. Hoy seleccionamos un ejercicio de México y su división política. En este ejercicio, arrastraremos el PIN en el mapa para localizar el estado correcto como lo muestran las instrucciones. Localizaremos el estado de Chiapas. Ahora, Nuevo León. ¿Qué tal Aguascalientes? Vamos a ver algo de teoría. Ojeamos las páginas y podremos acercarnos para apreciar mejor el libro y su contenido. Esta plataforma, además de ser fácil de usar, nos permite un sinfín de actividades a realizar. Y todo para que en educación sigamos caminando a pasos agigantados. Gobierno del Estado. ¡Gracias! Gracias.